Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos queremos centrar en cariño, queremos conocer cómo se vivieron esas elecciones municipales, cómo van a ser los próximos cuatro años y cuáles van a ser los pilares básicos en los que se va a basar. Y de todo esto vamos a hablar con su alcalde, con José Miguel Alonso Pumar, que nos acompaña esta tarde. José Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante nada, darle la enhorabuena por esos resultados obtenidos y preguntarle primeramente cómo fue ese pleno de investidura de la pasada semana. Pues muchas gracias, antes de nada. Y bueno, fue un pleno cómodo, tranquilo. La verdad es que el ambiente entre las distintas fuerzas políticas en cariño es un ambiente, bueno, cordial, con nuestros puntos de desencuentro, como es lógico, ideológicamente hablando, pero fue un pleno tranquilo en el que, bueno, recibimos el referendo de los vecinos en las elecciones que se materializó en ese pleno con siete concejales de once, con lo cual tenemos una mayoría bastante holgada de cara a la legislatura que comenzamos. Porque recuerden, les voy a recordar a todos ustedes cómo fueron los resultados. El Partido Socialista obtenía siete concejales, posteriormente el Partido Popular conseguía tres, el BNG a uno y AECA desaparece en relación con el anterior mandato del 2015. ¿Se esperaban estos resultados? No esperábamos un resultado tan amplio, aunque sí bien es cierto que encontrábamos en la calle un sentimiento positivo, la verdad, los vecinos teníamos cierto feeling, un feedback agradable con los vecinos, pero nunca sabe uno hasta qué punto puede llegar a ser o materializarse en unos resultados u otros. Sí veíamos posible el conseguir una mayoría, pero siete concejales son una mayoría realmente holgada, a tal punto que es el mayor resultado porcentual que ha obtenido el Partido Socialista en unas municipales en Cariño. Porque recordemos, mayoría absoluta está en seis y han conseguido siete concejales, una mayoría absoluta bastante holgada. Sí, hemos conseguido siete concejales y todavía tenemos un restante de unos cuarenta y tantos votos. Entonces, bueno, es una mayoría holgada que nos obliga a ser francamente responsables, mucho más responsables todavía si cabe, porque tendremos que administrarla con cierta sabidencia. El BNGA en 2015 obtuvo tres concejales en esta ocasión. ¿Uno cree que esos dos concejales se fueron para el Partido Socialista? Es probable que parte de esos votos hubiesen venido, en este caso, al Partido Socialista. Bien, es cierto que la trayectoria habitual del BNGA en Cariño solía situarse los dos concejales. Es decir, nosotros creemos que ese tercer concejal tenía mucho que ver con el efecto de gobierno previo del BNGA, antes del año 15 gobernaba el BNGA, por lo tanto, siempre quien gobierna, aunque pierda el poder, retiene ciertos votos de acción de gobierno. Y, de hecho, nosotros en las anteriores elecciones teníamos cuatro concejales. No llegamos al quinto, pues también por un puñado de 15 o 16 votos, precisamente si lo hubiésemos arrebatado al BNGA. Entonces, bueno, en la práctica casi era un 5-2 de origen y se materializó un 7-1 con respecto al BNGA y 3 el Partido Popular. Bien, es cierto que había, por otro lado, como comentabas antes, otra fuerza política que no está, que tenía un concejal y que probablemente ese otro concejal sí viniese de parte de ese electorado. Como comentaba, en 2015 obtuvieron cuatro concejales con 856 votos, ahora consiguen tres más, con un total de siete y reuniendo 1.218 votos. ¿A qué se cree este aumento, al bagaje de estos años anteriores? Tiene que ser una suerte multifactorial, seguro. Tiene que haber un montón de factores que acaben de explicar ese aumento. Yo creo que, como principales, yo diría, o es nuestra percepción quizás errónea, pero es la que tenemos, que ha habido una cercanía alta a los vecinos. Desde luego se ha atendido siempre a los vecinos en la medida que han solicitado hablar con el equipo de gobierno. Hay también una situación general que ayuda, es decir, el Partido Socialista está en mejor disposición de obtener alcaldías que hace cuatro años, como marca, digamos, política. Por lo contrario, el Partido Popular está en una situación más deteriorada, electoralmente hablando, que hace cuatro años. Y después, creo que la gestión no ha sido mala, en lo económico ha sido buena, hemos eliminado la deuda en su totalidad, la deuda bancaria. Y, bueno, se han comenzado a llevar políticas activas hacia la gente, sobre todo que tengan que ver con el ámbito social y con el ámbito cultural. Yo creo que ha sido un compendio de factores lo que nos ha llevado a ese resultado, finalmente positivo, claro. ¿Cómo afronta, por lo tanto, esta nueva etapa en la que ve que tiene un mayor apoyo? Primero, con mucha responsabilidad. Gestionar una mayoría yo creo que es algo que requiere de responsabilidad, pero también de cierto grado de modestia. Es decir, si no teniendo mayoría y apelando al diálogo se ha llegado a obtener esta mayoría, no hay por qué cambiar. Es decir, no debería haber nada que nos hiciese cambiar y lo que tenemos que tener es, primero, una actitud de control, de diálogo, evitar cualquier atisbo de soberbia y escuchar a los vecinos. Yo creo que los vecinos entienden perfectamente cuando algo no se puede hacer, hay que explicarlo, pero lo entienden perfectamente. Lógicamente, cuando alguien nos dice que no a algo, pues no nos gusta a nadie. A mí tampoco me gusta cuando solicito una colaboración, otra administración para un proyecto determinado. Y bueno, tenemos nuestras negociaciones y cuando una cosa está complicada, pues no nos gusta. Pero la gente es comprensible, al final la gente lo entiende y ve que si el criterio es claro y si el criterio es objetivo y no tenemos decisiones discrecionales, entonces al final la gente confía. Me comentaba que no va a haber ningún cambio, pero sí que se notará un cambio en el municipio que pasaran de cuatro a siete concejales. Por lo tanto, ¿qué beneficios puede suponer esto para el municipio, este cambio? Bueno, primero, más compañeros que puedan echar una mano. Eso es fundamental. Es decir, el hecho de tener todas las áreas a espaldas de cuatro concejales, pues hace más complicada la tarea de cada uno. Ahora esos cuatro concejales que estábamos, repetimos, por lo tanto tenemos cierto bagaje, cierta experiencia que no teníamos hace cuatro años. Y podemos incorporar a otros tres concejalas, en este caso, porque las tres son mujeres, a la acción de gobierno. Bueno, facilita que primero, estos nuevos concejales, concejalas, tengan el apoyo de compañeros que ya tienen cierta experiencia, cosa que no nos sucedió hace cuatro años. Y segundo, pues son unas personas con una capacitación suficiente, y yo creo que más que suficiente, para que podamos entre todos llevar de una manera más holgada la acción de gobierno. Que no quiere decir que tengamos más recursos. Es decir, yo esto lo estoy percibiendo estos días en la calle, cuando la gente te comenta, bueno, ahora sí que vais a poder hacer esto, lo otro. Bueno, los recursos, sobre todo los económicos, siguen siendo limitados, son finitos. Pero sí es cierto que hay más gente que puede echar una mano, más cabezas pensando, que siempre es mejor, y más ojos mirando, que también es más positivo. Pero también es verdad que es más factible poder llevar a cabo iniciativas que tengan en mente, que tal vez en otros momentos, al tener cuatro concejales y teniendo en cuenta la oposición, hubiera podido ser posible. Sí, que duda cabe, sin duda. Con todo, yo tengo que decir que no ha habido en toda la legislatura ningún punto importante en el que nuestra propuesta plenaria haya sido rechazada. Es decir, estoy hablando de asuntos de cierto calado, otra cosa es una moción de una posición política sobre un aspecto supermunicipal, que todos los partidos con frecuencia llevamos al pleno mociones en defensa de esto o de aquel otro asunto. Pero más allá de eso, no ha habido ningún punto relevante que no haya sido aprobado en pleno, ni siquiera un presupuesto. Y eso yo creo que habla bastante bien no solo del equipo de gobierno y de la capacidad de diálogo, que yo creo que también, sino de toda la corporación. Es decir, hemos sido capaces todos, gobierno y oposición, de hablar, de buscar puntos de encuentro y de defender las cuestiones primordiales para el Ayuntamiento de Cariño. Es cierto que creo que con siete concejales, pues evidentemente las propuestas de gobierno, digamos que son más refrendables en un pleno, pero yo creo que no deberíamos de movernos demasiado del diálogo. Hay que ver el feeling y la predisposición que muestran ahora las otras fuerzas políticas, pero desde luego por nuestra parte van a encontrar la misma. Otro aspecto beneficioso de que sigan en la Alcaldía es que, a diferencia de otros ayuntamientos, al no haber cambio, ya tienen esa experiencia de años anteriores, lo que no va a hacer ralentizar, sino desde el primer día poder llevar a cabo iniciativas. Sí, claro, así es. Y no solo eso, sino que las que ya están en marcha las cogeremos, las continuaremos empujándolas. Es decir, no hay que sentarse y ver de dónde viene este expediente y cuál es su origen y en qué fase está. Sino que nosotros sabemos perfectamente y de memoria, porque somos parte activa de la tramitación, en qué momento nos encontramos de cada uno de los expedientes. Por lo tanto, es más fácil encontrarse el tren en marcha que tener que arrancarlo. También, a diferencia de otros ayuntamientos, que a lo mejor tienen que formar coaliciones en esta ocasión, estando ustedes solos, tienen como máximo del plazo hasta el 15 de julio para la constitución del gobierno. Pero entiendo, ¿tienen ya pensadas las concejalías de cada uno de los componentes del gobierno? ¿Están trabajando ya? Sí, por supuesto. Yo las tengo absolutamente en mente, ya hemos ido hablando los compañeros. El pleno de organización lo tendremos el día 5 de julio, ya lo hemos fijado. Y por lo tanto, bueno, tendremos una última reunión probablemente hacia finales de esta semana. Y ya está prácticamente el organigrama delimitado. Pero, ya digo, nos falta dar un par de pinceladas últimas con los compañeros, particularmente con las compañeras nuevas que se incorporan. Tengo que decir que tenemos una lista con más mujeres que hombres. Tenemos una candidatura con más mujeres que hombres y nos están aportando, desde luego, un punto de vista mejor, más global, porque además hay personas de diferentes rangos de edad, desde una concejala de 21 años, que va a ser la más joven de la historia del Ayuntamiento de Cariño, hasta gente que ya había estado en épocas anteriores en gobierno y vuelve. Es decir, hay un poquito, es un equipo bastante heterogéneo y tengo, la verdad, que funda de esperanzas en él. Finalizada una etapa, es el momento de hacer una valoración de cómo fueron esos cuatro años. ¿Cómo los valoraría? La palabra es intensos. Fueron muy intensos. Con momentos duros, como pasa siempre, con momentos también muy alegres. Y, sobre todo, yo me quedo con el feeling con los vecinos, con la buena sensación cuando hablas con los vecinos. A veces, incluso, como decía antes, con opiniones encontradas, pero siempre con un respeto enorme, que demuestra una madurez social muy alta. Y hubo cuestiones relevantes, como, por ejemplo, el hecho de desencallar judicialmente, que es una cuestión que no se ve en la calle, pero sí que tiene una tramitación administrativa enorme. Un proceso judicial de la antigua Residencia y Centro de Día, que había quedado bloqueada durante diez años, nada más y nada menos, por una quiebra de la empresa constructora. Bueno, pues lo hemos liberado, hemos incautado el aval, un aval de unos 60.000 euros aproximadamente, y a partir de ahora podemos hacer el proyecto de finalización, que está encauzado, y precisamente con ese aval incautado, y, bueno, obtener fondos y aportar fondos. Y también hemos reducido absolutamente la deuda bancaria, que nos encontramos 1.600.000 euros. Nos tocó pagar la primera letra del crédito en agosto del 15 y en marzo de este año, cuando el crédito debería haber acabado en el 22, en marzo de este año, del 19, pues la hemos finalizado, y eso no solo nos libera sobre 240.000 euros al año en letras, sino que además nos permite legalmente, y eso es lo más importante quizás, hacer un montón de inversiones que, mientras tuviésemos deuda, el Estado, el Ministerio de Hacienda, no nos permitía realizarlo. Entonces ahora digamos que, para que nos entendamos coloquialmente, se nos ha quitado la soga del cuello, jurídicamente hablando. Parece que entonces, por lo tanto, nos espera ahora una etapa mucho más próspera, teniendo en cuenta este desahogo. Bueno, así debería ser. En todo caso, hay que manejar muy bien las expectativas, porque no hay nada peor que generar una gran expectativa y que se frustre. Pero sí que, bueno, con sentido común y poco a poco invirtiendo, ahora sacaremos la cuenta general, que es el resultado del año 18, del año que hemos cerrado, y nos da un resultado francamente positivo, con más de 600.000 euros de remanente y ciento y tantos mil euros de positivo a cierre del año anterior, y además, bueno, pues, con un balance de cierre de legislatura, pues, con novecientos y tantos mil euros en cuentas bancarias. A partir de ahora, efectivamente, dentro de lo que nos permite el Ministerio, porque las leyes siguen siendo rígidas, aunque mucho menos, afortunadamente, podremos ir realizando inversiones que se vean en la calle y que, sobre todo, afecten a las personas, que faciliten un mejor estado social, una mejor vida de los ciudadanos. ¿Qué medidas no pudo llevar a cabo en la legislatura pasada y tiene en mente poderlas llevar en este próximo mandato? El centro de día es fundamental. Para nosotros era un proyecto fundamental. Fíjese que mi propia formación académica está en un máster en gestión de residencias y centro de día. Entonces, para mí es una espina personal. Pero, bueno, desbloqueado ese expediente en los juzgados, en el que sufrimos toda suerte de vicisitudes, hasta la propia huelga de funcionarios de los juzgados, nos cogió por el medio. Pero, al final, logramos desbloquearlo y, a partir de ahora, pues, será el proyecto fundamental. Tenemos que llevar a cabo acciones para esa franja de edad que yo siempre digo que son los grandes olvidados, que son los chavales entre 12 y 18 años. Estos chicos adolescentes y preadolescentes que muchas veces no encuentran un lugar, una zona, algo, una oferta que les haga participar socialmente. Es una edad complicada, todos la hemos vivido, pero sí necesitan, yo creo, una alternativa. Y esos son los dos franjas de edad principales, sin olvidarnos del resto, por supuesto. Pero la acción hacia los más pequeños la tenemos ya medianamente encauzada. Y después el empleo, ¿no? El empleo en toda la comarca, no solo en Cariño, es primordial. Tenemos que pelear todos los alcaldes juntos para conseguir más y mejores inversiones en Ferrolterra, en Aume y en Hortegar. Otro de los aspectos que, como cuando comentaba en 2015, le preocupaba era la caída demográfica. Con respecto a este tema, ¿cómo se encuentra? Y también sigue siendo uno de los pilares fundamentales. Sin duda, y tiene que ver con esto último que decía, que es el empleo. Realmente hay una suerte de factores relevantes en este tema, que es un tema de Estado, y yo diría casi de Europa. Bueno, me comentaba alguien, no hace mucho, que en Asia, un compañero que está allí, que tiene relaciones muy intensas con Corea del Sur, por ejemplo, me decía que en Asia nos ven como un museo, casi Europa. Ya no hablo de Cariño, ni de Galicia, ni de España, sino que somos un estado del bienestar de gente mayor. Es decir, cuando un continente como Asia es un lugar muy dinámico, Malasia tiene los mismos habitantes, por ejemplo, que casi no se habla de Malasia, tiene los mismos habitantes, por ejemplo, que Europa, prácticamente, y crece a más de un 10% al año. Entonces, competir contra eso es complicado. Yo creo que Europa, y España, y por lo tanto también Galicia, que se encuentra probablemente la peor situación de Europa, estos días veíamos en la prensa cifras del envejecimiento en Galicia, y ya somos el peor punto, junto con Asturias y Castilla y León de toda Europa, pues tendremos que tomar medidas, pero globales, y sitios periféricos, como lo sucede a Cariño, como lo sucede a toda esta comarca, pues lo sufrimos más siempre. Es cierto que se ha ralentizado la caída en los últimos tiempos, es cierto que la crisis también ha tenido un efecto de ahondar en esa caída, pero tenemos que tomar medidas activas, sobre todo de conciliación y de empleo, para atacar esa caída demográfica. Los ayuntamientos tenemos poca capacidad en empleo, de hecho no es una competencia local, pero sí que podemos poner los miembros necesarios para que se genere actividad económica. No podemos fomentarla directamente, pero sí poder poner los miembros necesarios para que se pueda producir, y a la vez también poner miembros como la conciliación. En el año 15, cuando llegamos al gobierno, pues por ejemplo en Cariño, se daba la circunstancia de que no había ni una escuela infantil. Ahora hay una escuela infantil municipal, que permite que un buen número de familias, pues pueden conciliar su vida laboral y su vida personal. Y este tipo de medidas, como los campamentos de conciliación, que ahora llevamos a cabo, por ejemplo, empiezan estos días, en verano, o en la época de Semana Santa, o Navidad, pues favorecen también que esas familias y otras más, que tienen niños de una edad que ya no están en escuela infantil, pero sin edad escolar, puedan tener un lugar donde sus hijos puedan no solo desarrollar actividades culturales o deportivas, sino también tener una actividad social con sus compañeros, socializar, y mientras los padres poder desarrollar su tarea profesional sin ningún problema. Yo creo que los ayuntamientos tenemos que facilitar esas situaciones y las otras administraciones, pues, pelear por las políticas activas de empleo, claro. Para finalizar esta entrevista, ¿cómo ve Cariño dentro de cuatro años? Mejor, desde luego. Desde luego mejor de lo que nos la encontramos hace cuatro años. Un pilar fundamental está siendo el turismo, cada vez se nota más, de hecho, estos días ya hay bastante gente. Tenemos que diversificarnos, tenemos que pelear toda la comarca por un proyecto magnífico, que es el proyecto del Xeoparque de Cabo Ortegal, que nos pondrá en el mapa de la UNESCO. Todo este tipo de medidas en diferentes ámbitos, turismo, ámbito social, que también genera empleo. Yo refería hace un momento una escuela infantil. La escuela infantil, además de permitir conciliar, también ha generado puestos de trabajo. El abrir un centro de día, pues, también genera puestos de trabajo cualificados, además, gente con formación, y a la vez una prestación social importantísima. Pues, yo veo un cariño mejor, desde luego un cariño más amable, menos triste, más abierto a la gente, y veo un cariño con más prestaciones sociales a los vecinos, que en el fondo es lo que tiene que ofrecer un ayuntamiento. José Miguel Alonso Pumar, un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchas gracias, mucha fuerza para esta nueva etapa, y seguiremos atentos de todas esas iniciativas que se lleven a cabo. Gracias por venir. Gracias a vosotros, y un saludo a los televidentes. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Ya saben, nosotros nos despedimos ya, pero mañana volvemos a la misma hora. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!